No pregunte ni cuándo ni quién A veces está bien, no sé Si te vas, fingiré que estoy bien Me reflejo en tu mirada Te foto donde no hay nada de lastima Y me hace fuerte que me seas tan indiferente Y me dio, me flechó y se llevó Una parte de mi alma, mami ¿A dónde vamos? ¿Y en dónde estamos? Hablando de lo consumiendo, no Nadie tiene que pensar de más ¿A dónde vamos? ¿Y en dónde estamos? Hablando de lo consumiendo, no Nadie tiene que pensar de más, baby Imagina de nuevo yo, llamante tricolor Pensaba que así podría sentirte un poco mejor Sé que vos no sos eso y por eso se nos dio Yo la casualidad que estábamos solo los dos Jugando con el corazón, esto es un amor cínico Rezando lo fantástico, no práctico y simbólico Me parece insólito, que me dejes solito Cuando sales solito, se siente un poco mejor Y me dio, me flechó y se llevó Una parte de mi alma, mami ¿A dónde vamos? ¿Y en dónde estamos? Hablando de lo consumiendo, no Nadie tiene que pensar de más ¿A dónde vamos? ¿Y en dónde estamos? Hablando de lo consumiendo, no Nadie tiene que pensar de más